Hace un tiempo una organización ambientalista desarrolló una estrategia para convencer a la población de Tambo Grande en Piura para rechazar la incursión de una empresa minera formal. Sin embargo, después de varios años, la población y los agricultores se han visto seriamente afectados por la invasión de los mineros informales, cuya actividad está destruyendo sus cultivos. Más detalles en la siguiente nota del programa Tribuna Abierta. Fue hace 10 años que los piuranos protestaban así, con tal de salvar sus tierras de la explotación minera. Esa que se mostraba como la principal amenaza para las tierras de cultivo del que era el paraíso de los limones y los mangos. Hoy, después de varios años, el paisaje piurano, que antes se engalanaba con el verdor de sus campos y la pureza de sus aguas, se ha llenado de socavones, pozas llenas de desechos tóxicos y ríos totalmente contaminados. Todo producto de la invasión de la minería informal. En junio del 2002, los tambograndinos participaron de un referéndum para aceptar o rechazar la incursión de la minera Manhattan en sus tierras. Tras revelarse que debajo del paraíso de los limones había yacimientos de oro y otros metales preciosos. La decisión popular logró desterrar ese proyecto sin ni siquiera sospechar lo que pasaría después. De los 95 personas, por ciento de las personas, que no han dado un voto libre e informado, como diría el 169 de la OIT, puesto que las rondas campesinas ponían orden al interior de sus rangos y cualquier opinión disonante con lo que decía la jerarquía, se le aplicaba justicia rondera. Un estudio de impacto ambiental realizado en solo 10 días les decía que permitir la explotación minera era destruir la actividad agrícola. Y al campesinado se les ofreció que iban a ser pues un paraíso agrícola y un paraíso de exportación. Lo que se vio es que los campesinos entusiasmados se embarcaron en la siembra de los productos de exportación principales que es el limón y el mango. El anhelado paraíso no existe. Hoy hay más de 500 agricultores perjudicados por las malas campañas de mango y porque no les pagan por sus productos. Un grave problema al que se suma la invasión de la minería informal. ¿La agricultura cómo la ves? Pobre. No está como años atrás. No se ha avanzado nada. ¿No? ¿Usted sigue pobre? Sí, igual todos los años. Lo mismo. Y la zona de Tambo Grande es una zona de pobreza extrema. No estamos hablando de los campesinos que tienen su propiedad y que tienen su terreno. Estamos hablando de jornaleros que ganan 7 soles al día y que con eso tienen que vivir. Y a falta de una empresa que habría explotado el mineral de manera diferente, ahora hay miles de mineros informales que están terminando con sus tierras. Pero no solo en Tambo Grande. Los distritos más cercanos como Las Lomas, Palmas, Zapillica y Suyo están plagados de mineros informales que arrojan sus desechos tóxicos a las quebradas. Los mineros artesanales ya no son 100 ni 200. Al nivel de toda la cuenca alta, entre Zapillica, Ayabaca, Paimas y toda la parte, son más de 10.000 mineros. Más de 10.000 mineros. Se han asentado los mineros a 2, 3 metros de lo que es el río. Y en ese lugar se están haciendo sus pozas de tratamiento con cianuro o con mercurio. Los campamentos mineros que se esconden entre los árboles que bordean la carretera identifican claramente al invasor. Esa minería informal que se sigue desarrollando sin control ni supervisión científica o técnica. Y que perjudica también a los agricultores, quienes tampoco pueden regar sus cultivos porque las aguas están contaminadas con cianuro y mercurio. Estamos hablando de contaminación, estamos hablando de tráfico de insumos químicos, estamos hablando de prostitución, estamos hablando de trabajo infantil. Es decir, cualquier lagra social que tú te puedas imaginar sucede en la minería informal. Así es como ahora se vive en Las Lomas, un distrito en que los pobladores han hecho de la minería informal su principal y única fuente de sustento. Hoy, aquí abundan los bares y prostíbulos. Las Lomas, con la minería artesanal que hay, está lleno de prostitutas. Si usted va a un restaurante y viene de aquí a la izquierda, ahí hay 37 prostitutas en un solo restaurante, en uno solo. Ahora, ahí en Las Lomas, en Las Lomas, a pillistas suyo, abundan las casas vendiendo armas con licencia. Ni siquiera venden comida, es armas. Una realidad cruda, pero que a fin de cuentas no es más que la verdad. Hoy muchos piuranos se arrepienten de haber votado en aquel referéndum por el no. Fueron más del 90% de pobladores que, dejándose llevar por los resultados del estudio del hidrogeólogo Bob Morán, el mismo que ahora participa en el estudio ambiental de la minera Conga en Cajamarca, decidieron expulsar de sus tierras a la minera Manhattan. ¿Quiénes están, qué personajes están en el caso Tamo Grande y qué personajes están en el caso Conga? Son las mismas ONGs, están los mismos personajes, está el mismo Bob Morán. Los mismos tipos que hace 10 años embaucaron a todo el Perú en el tema del Tamo Grande, son los mismos tipos que ahora están opuestos a los proyectos Conga. Hay intereses lógicamente personales en mi opinión. En mi opinión hay gente que vive de estos conflictos. En mi opinión hay gente que cobra mensualmente por estos conflictos. El tema es ese, ¿no? Que estos señores viven de eso, de negar siempre el desarrollo, porque pareciera que su tema es, como le dije antes, repartir pobreza. Niegan el desarrollo, niegan la posibilidad de crecimiento de las regiones nuestras en el país. Estas coincidencias hacen hoy sospechar a las autoridades locales que lo que pasó en Tamo Grande podría pasar ahora en Cajamarca. El tiempo ya no volverá atrás, pero aún se puede evitar que más zonas del Perú sigan siendo explotadas indebidamente y terminando con la tranquilidad de sus pobladores. Pasamos una breve pausa, volvemos con más información.